Hola a todos, bienvenido a otro video más de Chile Gamers Bueno, el día de hoy voy a hacer varios videitos sobre los eventos que llegaron este 22 de agosto del 2023 Ya voy a partir con 4 videos en general Uno del evento free to play Voy a partir por el primer evento free to play Después voy a partir por el Neutra Surrey Chess Después voy a partir por el Battle Pass Y después voy a partir por las notas del parche Bueno, el primer video sería del evento de Refresh Sumer Ya que sería un evento free to play Completamente gratuito para que podamos usarlo todos los personajes También lo ideal es complementar esto con nuestros personajes Con nuestros alter Con nuestros personajes adicionales Bueno, este evento inició el martes 22 de agosto O sea, ayer Y termina el 19 de septiembre Justo una de las fechas patrias que tenemos aquí Cuando termina más o menos la fiesta patriada En Chile 19 de septiembre Bueno, este evento, como les digo, es free to play Y lo único que tienen que hacer es tomar una quest Ya Voy a ir con mi personaje ahí para que la vean en vivo En vivo Para que la vean desde el juego Que es siempre más fácil de explicar Bueno, voy a apretar la J Para abrir el quest journal Y voy a tomar la quest Bueno, aquí normalmente aparece la quest aquí Pero yo la tengo acá Ya se llama grog and plug Ya Voy a esta parte y le pongo track quest Y así puedo irme a la ubicación donde está la quest Ya También lo pueden hacer desde el F8 Y ir directo en dungeon Y lo quieren hacer más fácil Ya Creo que es la primera quest Bueno Si lo hacemos de forma De ir Nosotros específicamente Tenemos que ir a este lugar Y buscar Esta ubicación Ya más que nada Es como que siempre los eventos De este tipo de free to play Están en esta área Así que Es bien común Venir a esta parte Bueno, esperemos un ratito Que cargue Bueno, tengo abrido El croma Así que igual Se demora un poquito en cargar Si me muero y no me fallo Estar por acá arribita También le bajé la calidad Porque Uy, los FPS Me dan un bajón Y en mi pobre computador Llega a salir humo Bueno, igual Podemos seguir acá Apretamos aquí El evento Track quest Y lo dice allá arriba Acá arriba es Creo que ¿Cuál era? Se me perdió Esta No, no era esta Era esta de allá Esa que está allá al frente Bueno, aquí podemos entrar De este modo Como les digo al portal O igual sería la mejor forma De hacerlo con el F8 Y entrar La ventaja de esta quest Es que lo pueden hacer Casi cualquier PJ Que tengan ustedes Porque no es difícil de hacer De hecho Ya Lo único que tienen que hacer Es matar a los monstruos Que aparecen aquí Y eso sería todo Así de simple Bueno Entré Para que lo vean También como es Como les digo Es súper fácil Solamente lo hacen Con cualquiera de sus actos Ahora les voy a mostrar Las recompensas Ya Este juego da unas moneditas Unas moneditas De color celeste Bueno, aquí toman la quest Aquí Ya Bueno Saben que voy a hacer El ejercicio completo Para que vean Que no es difícil Ya Estos personajes Tienen muy poco HP Así que Es fácil de De hacerlo Más que nada Te demoras sin llegar A un punto A otro Y en esperar Que aparezcan los Los monstruos Los NPC Ya Igual lo voy a hacer De esta forma Para que ustedes vean Todo el proceso Igual para que les sirva Como guía Entre comillas Porque la quest Es súper sencilla No tiene ni una ciencia Pero siempre me gusta Mostrarlo de esta forma Porque hay gente Que recién Está jugando Este juego Y a veces No entiende nada Ni siquiera De cómo funciona Un juego De este estilo Un juego Clásico De MMORG Ya Entonces de esta forma Lo hago Más ¿Cómo se dice? Más fácil de entender Bueno Es otra la palabra Que estaba buscando Pero ¿Vieron? No tiene mucho HP Así que Es fácil de 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 pasarla O sea Y si se Apretamos la J Y bueno Y ahí vemos igual La recompensa Son 6 monedas Y esto se puede hacer Una vez al día Se puede repetir Pero no les va a dar Las monedas Ya Antes que se vayan Por el portal Tomen la recompensa Están las 6 monedas Y están esto Esto se puede repetir Esto lo puede dar Una vez al día Más 3000 de experiencia Eso es repetible Esa quest Y si se fijan Yo la he hecho dos veces Ya Así que tengo 12 monedas Da 6 por día Y aquí la podemos Canjear en el Dragon Space Vamos a esta pestañita Que dice Special Ya aquí Donde están siempre Los eventos Bueno Si se fijan Podemos canjear 15 de esta Por dos moneditas Podemos canjear 15 También de estos A ver Esto es lo que Uno de los detalles Que tienen que tener en cuenta Este ¿Por qué no se pueden tener Dos personajes Main O dos personajes Principales Siempre tienen que elegir Un personaje principal ¿Por qué? Porque las recompensas Siempre Siempre que dan las recompensas Las dan para un personaje A ver Yo en mi cuenta Tengo 15 personajes Pero si se fijan Aquí la recompensa dice Account Limit O sea Está limitado por Uno por cuenta Entonces yo solamente Lo puedo hacer Con esta cuenta Ojo Tampoco Esto no se puede Tradiar con nuestras cuentas O sea Si dicen Oye pero yo me hago 10 cuentas Y tendría 300 de estas Y después los pasos No se pueden traspasar Los Sacred Vial Los Sterling Crystal Los Pet Pack Ya Solamente se pueden Tradiar De un personaje A otro personaje En una misma cuenta Ya Esto que está aquí Esto El El fragment Obsurge Toda la ropa Que sale acá No se puede Tradiar Ni por cuenta Ni para vender Nada Ya Entonces no saco Nada con hacerme Más de una cuenta E intentar Darse a mi personaje Principal Si no se puede Hacer eso Solamente se puede Hacer con estos Ítems Que sale ese símbolo De pesa Eso se puede Tradiar con Otros personajes De otras cuentas Ya Pero los Pet Pack Los Sacred Vial Los Sacred Vial Y los Sterling Crystal Si se pueden Tradiar De una cuenta A otra Pero lógicamente No los podemos Pasar a otras A otras cuentas Porque no nos da Importancia Necesitamos Mejorar a un personaje Y esta Y esta vez solamente Se puede mejorar A un personaje Principal Ya Entonces por si Se le ocurre Pensar que Este juego Tiene para Dedicarle a más De un personaje No Aparte no te da El tiempo Para dedicarte A más de un personaje Bueno En resumen Ya Esto es por Carácter Por personaje Si yo tengo 15 personajes En una cuenta Puedo Traspasar Este ítem Ya Entonces Esto si se puede Por cuenta O sea por personaje Ya Esto es por personaje Esto es por cuenta Por cuenta Por cuenta Esto es gratis No tiene límite También esto es por cuenta Uno por personaje O sea por personaje Por personaje Por personaje Ya Porque dice Carácter Limits Ya Está Como se dice Bloqueado solamente A uno por personaje O sea lo puedo sacar 15 veces Con mis 15 personajes Que tengo en mi cuenta Eso en resumen Pero que no se enrede Lo que estoy explicando Ya Así que bueno Los Sacres Vial Que son los más importantes Solamente se puede Canjear uno Por cuenta Ya Entonces Si yo sacaría Todo esto Por ejemplo Lo único que podría Sacarlos con mis otros personajes Sería esto Ya El Dark World Hourglass Que es para poder Estar más Jugar una hora más En esta área Donde Puedes subir Tu Homemoon Level Ya Esto Para aumentar la experiencia Que también es por Por personaje Aquí más puedo sacar De nuevo Superyesencia Y un traje Para cada personaje Ya O sea no puedo tener No puedo sacar Dos trajes Aunque se pueden Tradiar Pero se pueden Tradiar Entre cuentas No entre otras cuentas Es un enredo Bastante Enredo Pero bueno Espero que se entienda Ya Así que este sería El evento Igual estoy explicando Un poquito más De lo normal Que hago Para que se pueda entender El proceso O sea Como sacarle el jugo A un evento En particular Más todavía Cuando es un evento Free to play Tengan en cuenta Como les comenté Que pueden sacar Seis monedas Por Personaje O sea Yo puedo conectarme Con mi otro personaje Y puedo sacar Seis monedas más Pero como les dije Esto no se puede No te da la opción Para sacar más De un personaje O sea sería ideal Que yo por ejemplo Lo hiciera con 6 Con 10 personajes En una misma cuenta Y después Mandarle por correo A mi personaje principal Que a veces Hay eventos Que te dan O esa opción Ya Entonces en vez de tener Por ejemplo 30 Tendría 300 Ya Un evento Anterior Se pudo hacer eso Ya De hecho hice un video Ahí Mejorando Este Geart Que al final No subió nada No el El Reven Soul Mejor dicho No el Geart Que del 7 Quedó en 7 Con Con 300 y tantos Pespa Bueno Ya Entonces Eso es lo que les quiero explicar Ya Más que nada Para que tengan Esto claro Espero que No se alargue tanto El video ya Y se me entienda Lo que quiero explicar En resumen Bueno Seguiría con los otros videos Espero que no se me haya quedado Nada pendiente De este evento Bueno Pero como les digo Es simplemente lo mismo Toman la quest Matan al personaje El personaje le da las monedas Las monedas las cambian Y las traen acá Ya Bueno Seguiremos con los demás videos Los vemos